Contacto Informativo presenta Internacionales con Jessica Álvarez Hoy en la Información Internacional, el emperador Naruhito de Japón proclamó su ascenso al trono de Crisantemo en una ceremonia celebrada en el Palacio Imperial de Tokio ante invitados de todo el mundo y que ofreció un inusual atisbo a los ritos de la milenaria dinastía nipona. En una jornada lluviosa y declarada festividad nacional, el nuevo emperador nipón protagonizó un acto solemne con el que se completan los principales fastos de su entronación tras heredar el cargo de su padre a Quijito el pasado mayo. El subsecretario del Interior de Chile, Rodrigo Uvilla, informó que la cifra de víctimas mortales desde el inicio del estallido social en el país asciende a 15. La autoridad detalló que hubo dos muertes por impacto de bala en las ciudades de La Serena y Coquimbo, un atropello por un camión de la Armada en la localidad de Talcahuano y otro fallecido en la Ruta 5 Sur, a la altura de Curicó. El resto murió en un contexto de quemas y saqueos, principalmente de centros comerciales. El aborto y el matrimonio homosexual fueron legalizados este martes en Irlanda del Norte por decisión del Parlamento Británico. Las mujeres que buscan acceso al aborto no serán procesadas, las investigaciones de abortos ilegales ya no serán perseguidas y los enjuiciamientos actualmente en curso se suspenderán. El matrimonio entre personas del mismo sexo también se está legalizando y las personas que sufrieron lesiones físicas o psicológicas graves recibirán pensiones anuales. Un perro salvó a su amo cuando éste fingía que se ahogaba en un estanque. En la grabación aparentemente filmada en Vietnam, se observa cómo el hombre grita el nombre de su mascota, que llega corriendo y se lanza al agua como si fuera un experto socorrista. Tras alcanzar nadando a su amo, lo aferra con la boca por la mano y lo arrastra hasta las escaleras. Esta fue la información internacional, mi nombre es Jessica Álvarez, que tengan un excelente día.